Me gusta esta calle, es bien colonial, es angóstica, es como peatonal y mira esos tigres son bonitos Están súper bonitos, que vamos a comer? Arrocitos, frijoles y carne, el plato está bien bueno porque trae su verdura, deberíamos ir a ver qué podemos encontrar por la callecita, es una calle como más privada y vamos a tratar de ver a ver qué encontramos, entonces me imagino que Kelly se ha metido aquí a mirar cosas de plata, como brillan de hermoso ¿no? como un pez esta calle llama Calles del Norel Hola amiguitos amiguitas, hoy nos encontramos otra vez más, otra aventura hola amiguitos ¿cómo se encuentran? pues nosotros nos encontramos hoy en Taxco, Taxco es una de las ciudades más importantes de este dicho estado que es estado de guerrero, estamos de estado de guerrero, guerrero si, si, esta vez hemos venido hasta Taxco, vamos caminando por esta calle, es bien empinada de subida y vamos a estar mostrando la iglesia, esta iglesia tiene aproximadamente 250 años esta es bastante vieja, ¿todo eso? es de estilo marroco, de la era pues nuevo hispana y pues es también un icono de aquí de la ciudad de Taxco y pues que lo embellece también pues con el trabajo que hay aquí también, el trabajo de la plata este es uno de los centros turísticos más importantes de este dicho estado, pues por su belleza arquitectónica y pues se considera por la Secretaría de Turismo como Ciudad Luz se le llama a esta ciudad y la ciudad fue nombrada Pueblo Mágico en el año del 2002 siendo la tercera localidad en que recibe este nombramiento como Pueblo Mágico debido pues a la calidad de la platería y las construcciones coloniales y el paisaje pues circundante de muchos de los edificios de Taxco, ¿no? son un estilo de virreinal y queda tan pues de la época dorada el templo que es de la iglesia que es la Santa Prisca que está pues hecha en piedra de mármol y es un mármol rosa hay que andar con mucho cuidado si vienen aquí porque las calles son muy estrechas hay que brillarse bastante a las paredes para que pasen los carros, como pueden ver lo mejor ya que grande菜 aquí si viene...quiero entrar a ver...ahe Senator ¿son los tianguis? la platería por la platería por la platería Pasco ha nombrado Pueblo Mágico en el 2002 ¿ abina de los aquí, beneficial? la acontecendo era una ciudad que no lo nombraban Pueblo Mágico pues esa ciudad beiignos en general Debido al arte que tiene de trabajar la platería Así se llama la Iglesia de la Veracruz Este es el atrio de la Veracruz que se llama Si es un atrio, el atrio de la Veracruz Es colonial, bien bonita A los carros colectivos suenan hasta por acá arriba Hay que tener mucho cuidado, no chocarse con los carros Es que no hay banqueta Sería lo único que de pronto le faltaría acá Que tuviera como banquetas para uno ir a los lados Mira los carros como bajan de rápido No deberían de Así no caminan bien porque uno va a soltar que trae ven a un carro O que te lleve por delante Mira los sombreritos Y varias cositas así Ya me voy a conseguir muchas cosas personales Sí pues Es lo más típico Los sombreros Ay yo me cansé subiendo Mira aquí llegamos como al arco ya de entrar a la iglesia Vamos a entrar por aquí Hasta adentrarnos más allá Mira como venden las artesanías así en el piso Entonces vamos para la parroquia Ya cruzamos este callejón y ya nos dirigimos Gracias Acabamos de almorzar Tenemos frappé, chelara, chelara, dorilo Ok, gracias A ustedes que les vaya muy bonita Muy amable Señor tocando su violín Me gusta esta calle Es bien colonial, es angustica, es como peatonal Pero pues veo que también hasta motos cruzan ¿No? Sí Ahí tiene una vista Muy pero muy bonita Oye yo creo que habíamos llegado Bueno Estaríamos llegando a esta plazoleta Sí, ya llegamos Sí Tiene esta vista preciosa que tenemos aquí Wow, es hermosa esta iglesia Acá tenemos los típicos bochos Kelly Que son los taxis Como, bueno pues como esto es Guerrero En Guerrero son muy típicos los taxis Los bochitos, sí Nos usan de taxi Tenemos esta vista muy impresionante aquí al frente de la iglesia Acá tenemos una vista increíble La vista del Cristo que se encuentra allá arriba en el cerro Acá tenemos otro ángulo de esta vista de la iglesia De Santa María Prisca Santa María Prisca y San Sebastián Sí Es el nombre completo Kelly Aquí miren nada más Tenemos el kiosquito alusivo Y acá tenemos al Atero de Taxco Los kiosquitos, ese está muy sencillo Que falta de mantenimiento Creo Kelly, es que aquí sí viene mucha gente ¿No? Claro Es una plaza pequeña Pero pues sí hay mucha gente Imagino que es de la localidad Gente lugareña Y pues también gente Que viene a turistiar Sí, pues entre ellos extranjeros también Y pues sí se siente como muy acogedor Sí, aquí tenemos algo de calor Pero se siente un calor bueno No está tan bochornoso Guau, miras a la arquitectura de esta iglesia En el momento en el que vamos a entrar Hay una misa Pero vamos a tomarle unos foticos aquí Desde aquí de la entrada nada más Mira las puertas Esta iglesia es lujosísima Esa arquitectura que tiene Mira el piso es en madera Toda tiene piso en madera Que el que recibe a un propista Por ser propista Por partes como que se impide mucho caminar Por mucho tráfico Pues el flujo de la gente Pues sería normal ¿no? Que haya gente Gente por aquí Pero que hayan carros por aquí No deberían de haber carros Sí, porque lo normal sería que Haya buen flujo pero de gente Más no vehículos Claro, uno camina más tranquilo Y pues hasta peligro para la gente Porque mucha gente viene con sus familias Con sus niños Con sus hijos Acá tenemos el oxo Que tenemos acá Pues representan a las tiendas Que hay pues en los pueblos mágicos Y pues no tienen como son normales Que son rojo con amarillo ¿Qué encontraste? Artesanías Y mira esos tigres son bonitos Puedes saberse lo que nos estás enseñando Sí, están súper bonitos ¿no? Acá tenemos estos vasos Que me parecen Curiosos y bonitos Tenemos una agüita aquí de Jamaica Y chiles bien picos O se ve que están Mira ahí Este está así rilito ¿Va a comer? No, yo no soy capaz Ah, sí no De pronto con algún caldito o algo así Dime como con un caldito De pronto aquí molido Estamos pidiendo una comida Como el plato que nos traen ahora Y a este lado son las tortillas Más bien las tortillas A tortilla blanca ¿Está bueno? Sabe bastante a Jamaica ¿No es cierto? Estamos acá en esta cocina Hay varios localcitos Bien buenos como para venir a comer acá Como para antes de ir a la iglesia O después de que bajamos de la iglesia ¿Qué vamos a comer? Arrocito, frijoles y carne Bueno, pues el plato está bien bueno Porque trae su verdurita Que es como una pequeña ensalada Trae frijoles y una carne de cecina Este es el mío Que vamos a comer Todo hecho Sí, pues una carne de cecina Una carne de cecina desasada Yo voy a probar la carne La carne que es carne de cecina Está bueno Está bien rico Los frijoles también Los frijoles también Pero no son de hoy Son de ayer Y la ensaladita Sabe de sal Acá está la sal Normal para la ensalada Para mejor todo es el chat de limón Y sal Y salió seco Y sale de jalecita Te decía que esta cocina Llama cocina al vuelo Allá está el letrero Se ponía muy bien Todo rico Un chín de gusto Así lo dejé yo Así que pues Fue una hora en la comidita Traemos bastante algo Para seguir Nuestra aventura Están preciosas Están bonitas Estas casas coloniales Son hermosísimas Miren estas calles Están coloniales Hermosísimas Las calles son muy bonitas ¿Para qué? Son increíbles Pero Hay O sea Es que estás Que está ubicado Como en una parte De Sí De Loma Y es Muy quebrado Bajas Subes Y hay mucho Muchas calles Así para 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 Y por la mayoría Aparte Siempre Negocios De Platería También es un taller De joyería Pero se dice Que es de oro Y plata Deberíamos ir a ver A ver Qué podemos encontrar Por esa callecita Es una calle Como más privada Y vamos a tratar De ver A ver Qué encontramos Entonces me imagino Que debe ser algo Privado Pero vamos a ver Hasta dónde Podemos de entrar Esas son las callecitas Si para el que venga Pues se le recomienda Caminar estos pasillos Es que es bien angustico Batalló para cruzar aquí Ya tenemos los coches Como andan Por todos estos callejones Así Ahí hasta el carro Se le dificulta Para cruzar Ven porque yo digo Que no deberían De andar coches Por aquí Solamente debería De ser peatonal Mira Si ven las jarritas Sí Unas materitas Ahí bien preciosas Esta calle Esta casa Si está muy hermosa Es un residente Buenas tardes No quería saber Que le preguntaba Al señor Que como se llama Parroquia Que hay allá De qué lado Chavarrieta Es la Chavarrieta Ah ok Vale señora Muy amable Allá es el Hotel Montetaski Ah si si Es que tiene Ya tiene años Es el Hotel Montetaski Y ya hay un nuevo hotel A un lado Señora que nos dio Información también Muy amable Muy querida la señora Que salió Para darnos Información Aquí a los alrededores De los más turísticos Bastante hotel No Sí Se ve mucho Como que este Como que este Pueblo viene Mucha gente Y todo lo que uno camina Es bajar y subir Bajar y subir Es lo que más toca aquí Caminar Subidas Y también Pues bajadas Bueno Acá mira Hemos llegado ya Al tianguis de Taxco No Cadenas Super gruesas Y super delgadas Buenas tardes Acá estamos Donde se vende Toda la clase De plata Que se fabrica aquí Pues Taxco Se caracteriza Por ser Donde tiene La mayor atracción En lo que es La joyería en plata O sea 6.70 Con cadena Y No No Todo incluido 6.70 Más 3.45 1015 Les salen En 1015 Las dos Ajá Wow Sí Salen costositas Y aquí Pues si es plata 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 No No tiene nada Sí Ah ok Plata con oro No es oro Ah es plata Ah es que por ahí Como oro Mira 2.70 Wow Hay unos precios Bastante elevaditos También ¿No? Sí Porque si tú compras Una Gracias Tú compras una Como gruesita Pues así mismo Te va a costar Te va a aumentar El precio Sí Se miran Muy bonitas Todas estas Tollas Que son En plata En plata Que rico Se ha metido aquí A mirar Cosas De plata Como brillan Hermoso ¿No? Un pez Espada De Don Quijote De la Mancha Es todo Todo en plata Bueno La cara Es como en bronce O algo así Disculpe ¿Dónde es el teposteco? ¿O cuál es? Es el teposteco A los A los que hacían El juego de pelota Según me han dicho A mi equipo Con unas águilas hermosas Que van muchos Collares así como Para la exhibición Para que la gente Venga Y compre 60 pesitos Unos aretes En 60 pesos Kelly se va a probar aquí Unas Candongas Son Unos aretes ¿Te gustaron? Sí ¿Qué tal? Bueno pues si te gustan Entonces Vamos a comprarlas 60 pesos Vamos a pagar 60 pesos Que compró Kelly Estos areticos Bueno Conclusiones Kelly ¿Qué te pareció? Es muy bonito Una opinión personal ¿No? Al parecer Es bonito ¿Para qué le digo? Porque si Y hay cosas Que son muy Caritas Son muy costositas Sí Pues le voy a resumir Lo que quiere decir Kelly Taxco Los invitamos Para que vengan Vengan a Pasearse A disfrutar De estas hermosas calles Hay algunos Atractivos Que son muy costositos Para visitar aquí Y Pero Sí vale mucho la pena La comida Pagamos 130 Eso fue económico Una buena comida Por 130 pesos Las cosas Que uno ya visitaba Pero Lo del museo Siempre es el tal Allá de lo De lo de la mina Sí 2,000 pesos Recomendado el museo Sí Pero pues es costosito A la entrada Pienso yo O pensamos con Kelly Debería tener un costo Menos elevado Por decir 100 pesos Estaría bien ¿No Kelly? Sí Porque un recorrido Pues cortico No es tan largo Que digamos Sí No es muy largo Pero Eso por una parte Son opiniones personales ¿No? Al subir allá Al Cristo Escuchamos Que los precios Pues me parece Como que muy caro La montada No fuimos al Cristo No porque estaba costoso Sino porque nos quedó faltando tiempo Pero es costosa también La subida allá La montada en teleférico Creo que también está un poquito elevado No mucho Pero también está algo elevado 120 pesos Porque también es muy cortico El teleférico Ah y lo que no me gustó Que uno se siente como costado Con las personas que compren Me lleven Esto Que esto y lo otro Y lo más negativo El tráfico en las calles Que los carros andan Por donde andamos los peatones De que la gente Los que andan Ah y el acoso De los vendedores ambulantes Más que todo Pues sí A ellos les toca vender Esas son las cosas positivas Y las cosas negativas Pero Las cosas positivas Son más Que las negativas Por favor Manden a hacer una banqueta Ay Kelly quiere que Le manden a construir banquetas Las calles Porque no tienen banquetas Miren esto Tremendos camiones Para estas calles Tan angósticas ¿No? Así amigos Pues que eso ha sido todo Esperamos les haya gustado el video Y nos vemos en un próximo Y nos despedimos aquí En la terminal Taxco En la terminal de autobuses Aquí en Taxco Bueno acá nos tocó Viajar en otro En otra empresa de autobuses Esta empresa de autobuses ¿Es qué? Futuran Futuran Pues Es buena empresa Se mira Al parecer Y pues es económico Más barato que Leche de rojo Nada más allí ya bajaron Las pantallitas Para vernos Una película Es un minero Mira Minero Muchas gracias No ¡Gracias!